Recuerda, la vida es simple, haz lo que te haga feliz Nelly Producciones, Nelly Paria Pasa Supo Tiene el honor de presentarles a la sensacional voz Espectacular estilo musical, barrandeando Cristian, Cristian, Cristian Rojas ¿Quién me manda a enamorarme otra vez? A sufrir como ayer ¿Quién sino el corazón? ¿Quién no escarnienta el dolor? ¿Quién me manda a enamorarme otra vez? A sufrir como ayer ¿Quién sino el corazón? ¿Quién no escarnienta el dolor? Comprenderás ¿Quién el amor? Hay que perder También ganas Comprenderás Ya lo verás ¿Quién ha sido para vivir en soledad? Comprenderás ¿Quién el amor? Hay que perder También ganas Comprenderás Ya lo verás ¿Quién ha sido para vivir en soledad? Luis Huanca Por Lima, Perú ¿Quién me manda a enamorarme otra vez? Para andar llorando ¿Quién me manda a enamorarme otra vez? ¿Quién me manda a enamorarme otra vez? ¿Quién me manda a sufrir como ayer? ¿Quién me manda a enamorarme otra vez? ¿Quién me manda a enamorarme otra vez? ¿Quién me manda a enamorarme otra vez? Hermanas ¿Quién me manda a enamorarme otra vez? ¿Quién me manda a enamorarme otra vez? ¡Quién me manda a enamorarme otra vez! Hay que perder También ganas Comprenderás Ya lo verás De quién ha sido para vivir en soledad Comprenderás En el amor Hay que perder También ganas, comprenderás, ya lo verás De quien has sido para vivir en soledad Jardinero quisiera ser, a tu ladito permanecer En las mañanas poderte ver, acariciarte al anochecer Jardinero quisiera ser, a tu ladito permanecer En las mañanas poderte ver, acariciarte al anochecer Y contemplar tu hermosura Como se goza Richard Rufria Así, infiero Ali, el botoncito Vuelve, mueve, mueve tu cintura, baila, baila Una vueltecita y otra vueltecita Ese pasito, ese pasito Ahora Vamos a bailar, vamos a gozar Y dice, izquierda, derecha, derecha, izquierda Eso Como baila Judith y Renzo Ahora Gozando En la ciudad de los vientos, Juliaca Uno Ciudad de plata Así se goza Cristian Rojas El parrandero mayor Vuelve En la ciudad de los vientos Y desde la ciudad Vamos a bailar, vamos a bailar No Gracias.